El modelado no lineal y promediado. Promediado, los valores de tensión y de corriente. Represento los valores medios, no valores instantáneos, valores medios. Después lo vamos a ver en una gráfica perfectamente de lo que estamos diciendo. Simulación precisa y rápida. Pues seguimos estando con el modelo no lineal. Seguimos analizando para Teo y para Teo para cada intervalo. Pobre sentido físico también y por tanto difícil diseño del regulador. Móvelos lineal y promediado. Consideramos tensiones, corrientes y círculo de trabajo por un valor en medio y linealizamos el circuito. Simulación menos precisa. Ya no estamos viendo cómo evoluciona temporalmente la corriente y la tensión. Valores medios, vemos una evolución del sistema. Pero es más rápido. La simulación, en este caso de PESPAI que la vamos a hacer nosotros, es mucho más rápida. Pero es lo mismo hacer intervalos, tiempo, Teo, Teo y el valor en medio. Mucho más deprisa. Solo en pequeños señalos. Vertulaciones de pequeños señalos. Gran sentido físico y fácil diseño del regulador. ¿Vale? Esto podemos decir que son las tres formas de tratar el sistema. La primera la conocéis. Vamos a intentar explicar también la otra. Y después vais a hacer un ejemplo con cada una de ellas. Tomado del hard. Lo vais a simular, que es sencillo. Además, viene en ejemplos hechos. Y lo vais a acompañar con la actividad 1. A ver, pues diréis cómo tenéis que hacer eso. Si bien viene hasta el ejemplo hecho el punto CIR. Viene, o sea, los puntos CIR de hard. Los tengo yo a mi parte en la plataforma que creo que están. Tendré que comprobarlo. Pero además están en las redes. En todos los métodos de modelado, el primer paso siempre es identificar los subcircuitos lineales que continuamente están variando. Tenemos el teón, tenemos el teóf. ¿Recordáis cuando estudiamos? Decíamos, ¿cómo funciona durante el teón? ¿Cómo funciona durante el teóf? Identificar esos subcircuitos. Básicamente eso. Y luego, dos casos. Modo de conducción continua, dos subcircuitos. Modo de conducción discontinua, tres circuitos. Conducción continua era teóf, teóf. Discontinua era teóf uno, perdón, teóf uno y teóf dos. Había, ¿sí o no? Había 30 valores de tiempo. La corriente se hacía cero, seguía siendo cero y después empezaba otra vez en el teóf a aumentar la corriente. En el primer caso, valor máximo, valor mínimo, dos tiempos normales, dos subcircuitos. En el segundo, valor máximo, valor mínimo cero, 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 cero máximo. Tres tiempos, tres subcircuitos. Y luego, todo esto que estamos explicando no os preocupéis. No os preocupéis porque, como siempre pasa en ingeniería, luego el final es más sencillo que todo esto. El final es más sencillo. Pero lo importante es saber cómo se ha llegado a ese final. Yo estamos trabajando con disipadores, con la fórmula y tal, no sé qué. Y llegamos rápidamente a una formulita final que aplicamos. Pero bueno, para saber esa fórmula dónde sale y cómo se aplica y dónde se obtiene. Y por qué aplico esa regla. Esa regla de un consejero de margen de base, vale no sé cuánto y por tanto esto vale tanto. Es de magia, ¿no? No, pero ¿cómo se tiene eso? Esto es el proceso que estamos explicando. Modelado no lineal y no probeviado. Simulación muy precisa, utenta, pobre sentido físico, difícil diseño del regulador. El caso que hemos visto hasta ahora, que ya conocéis. Durante el T-on, durante el T-off, corriente mínima máxima, máxima mínima, T-on, T-off, valores medios, corriente de entrada, corriente del diodo, corriente de salida. Esto es lo que conocemos y sabéis calcular y sabéis dibujar y sabéis simular. Lo habéis simulado también con P-Pi en segundo curso, un circuito de potencia. Tiene posibilidades de simular con un programa de tipo P-Pi, como decimos, muy sencillo. Resuelve intervalo a intervalo las ecuaciones entre los subcircuitos. Consiste en tomar esos dos intervalos y resolver las ecuaciones que determinan cada uno de esos dos subcircuitos. Tendríamos, pues, T1, T2, T3, T4. En modo continuado. Podemos simular, con esta técnica, el comportamiento del circuito de potencia en el dominio temporal. La evolución a lo largo del tiempo. La información, todos sabemos que es muy exacta, pero difícilmente aplicable al regulador. Idea difícil de saber cómo tiene que ser el regulador que tengo que diseñar. Modelo computado, simulación con P-Pi. Para ver el comportamiento de un circuito con el objetivo de predecir las formas de ondas periódicas de tensión y de corriente, se precisa un modelo que incluya un interruptor. O, O, dos ecuaciones, dos estados, dos ecuaciones, soluciones. Bien, para esta aplicación es recomendable, como sabemos, que de hecho lo hemos utilizado en P-Pi y condiciones ideales, un interruptor controlado por tensión. Incluyamos un transistor con un interruptor que se abría o se cerraba en condiciones ideales. Si el circuito incluye un diodidad, imobina y condensadores, los resultados serán aproximaciones de primer orden. Pero, si se incluyen los elementos parásitos, como hemos visto ya, son ecuaciones mayores de primer orden. Y habrá mayor comportamiento entre condiciones ideales y condiciones no ideales. Si el objetivo es predecir el comportamiento dinámico, como evoluciona la respuesta del sistema ante una señal tipo escalón de carga o tensión, presenta una desventaja a este modelo, que es muy lento. Y los transitorios son superiores al tiempo de conmutación. Los transitorios que se generan muy superiores al tiempo de conmutación. El tiempo de ejecución del programa es muy largo. Teniendo en cuenta que yo tengo que segurar el programa, obtener la respuesta del sistema en régimen transitorio, y darle la evolución hasta el régimen permanente. Tengo que representar muchos ciclos de trabajo y, por tanto, es muy lento el sistema. Es preferible, en este último caso, utilizar un modelo que no incluya los detalles de la conmutación de cada ciclo. Tengo que simular el comportamiento dinámico del sistema utilizando técnicas de promedio. En este caso, lo que representamos son valores medio del sistema. Este ejemplo que tenéis aquí, que es un ejemplo que es fácil de realizar, del tipo al que habéis simulado en el segundo curso, la etapa de potencia en un convertidor continuo-continua, que en concreto es el DCK ideal, punto CIR de JAR. Vemos que representamos, en este caso, la VSUS, la SW, que es un interruptor controlado por tensión que abre o cierra. Condiciones ideales de la bobina y del condensador. No se representan resistencias series ni nada. Y eso sería la respuesta temporal. Yo tengo que representar un tiempo suficientemente grande para ver, como veis aquí, la respuesta del sistema. ¿La veis? De la tensión y de la corriente. Hasta que tenga un régimen estable. Suficientemente elevado ya la tensión del tiempo para considerar régimen permanente. Esto sería este modelo que estamos estudiando en este momento, que ya conocéis. Bien. Si yo quiero considerar, en este caso, valores más reales, considero la resistencia serie de la bobina. Muy fácil. Y la resistencia del condensador. Y veo el efecto que provoca sobre el sistema. Es decir, resistencia bobina ideal con resistencia serie, condensador, resistencia. Ahora, si paramétrico se quiere, y veo la evolución. Esto sería, en este caso, el Buk-On.5. Este ejemplo. Viene también en el ejemplo. Vale. Modelo no ideal y promediado. Que es el segundo que hemos dicho, que en el caso de que quieran perturbaciones, es mejor ver el promedio de los valores. La idea fundamental es sacrificar la información tan precisa que tenemos, paso a paso, teón, teóf, de cada semiciclo, para conseguir que el tiempo de simulación sea menor. Y entonces, lo que hacemos es, las variables que son, en este caso, corriente, tensión, obtenemos valores medios. Yo lo que represento son valores medios, como vemos aquí. He perdido en precisión paso a paso, pero veo la evolución temporal del sistema, que es lo que me interesa en este caso. La variable eléctrica, en los semiconductores, son también en promediada. Entonces, hay que linealizar, en este caso, el modelo no lineal que estamos hablando, y promediado. Bueno, ¿qué métodos se utilizan o qué modelos se utilizan dentro del modelo no lineal y promediado? ¿Eh? Que existe también diferente forma. Tenemos el del promedio de circuitos. Se reduce básicamente a estructuras tipo transformador. ¿Eh? La... La... Los circuitos lineales. Eh, pero si no se ha ido. Método del promediado de variable de estado. Se promedia la ecuación del estado de los circuitos lineales. Y método del interruptor PWM. El transistor es sustituido por una fuente dependiente de corriente y el diodo por una fuente dependiente de tensión. Son un poco los que vamos a ver. El primero y el tercero. Vamos a ver que son prácticamente casi iguales. Método de promediado de circuitos. El primero, ese sería el circuito de potencia. Y... Tenemos que la corriente de salida... Es... Eh... La... Y suele. La que circula por... Por la carga y la entrada. Pues será el circuito de trabajo por... Por el suele también, ¿no? Eso sería... Sustituimos, hemos dicho, el modelo por transformadores. Fijaros que en realidad, yo se introdujo la señal a la entrada, el actículo de trabajo por tensión de entrada, la señal a la salida del transistor. Al fin y al cabo es como si fuera un transformador ideal de continuo. Cuya relación de transformación es un partícula del ciclo de trabajo. Este es un modelo sencillo. Aquí tendríamos la corriente de entrada, que es el ciclo de trabajo por intensidad por la carga. Y aquí tendríamos la intensidad por la carga, que era la de la bobina. Este es un modelo sencillo. Sustituimos ahora, aquí, esto, por una fuente de corriente, que será de valor B por I suele. Y una fuente de tensión aquí, de valor, ciclo de trabajo por B suele. Este es un circuito más lineal que se puede estudiar. De la forma más simple, ¿verdad? Este será el modelo promediado del circuito. El PWM. Decimos que sustituimos por una fuente de pendiente, la corriente, y el diodo por una fuente de tensión. Una fuente de pendiente de corriente, el transistor, y el diodo por una fuente de tensión. Existe este método de introductor PWM, que puede ser desarrollado en los años 80, en el circuito de Virginia, por el electronic center, y el modelo explica con resultados cercanos a la realidad del comportamiento en pequeñas señales de conversor en conducción continua y discontinua. Tiene aportaciones de finales del año 80, de Ridley, que se aplica al modelo de control de modulo. Subtituye los elementos no lineales del conversor, interruptores, que son los elementos que provoca la no linealidad, por un circuito equivalente lineal. De manera que el resultado es totalmente lineal. Bien, este es un ejemplo, este modelo, para el reductor y para el elevador. Decíamos que sustituía el transistor por fuente de corriente y el diodo por fuente de tensión. Como hacemos aquí. El transistor por fuente de corriente y el diodo por fuente de tensión. Estos serían los dos modelos PWM. De la parte de potencia y de la que estamos calculando es el modelo de la parte de potencia. Si os fijáis, pues los dos que hemos visto prácticamente son iguales. Se puede demostrar y ver que estos son los circuitos originarios. Estos son los circuitos que aparte de aquí. Estos son los mismos modelos, utilizando el desarrollo de PWM y utilizando el promedio de circuitos. Y al cabo vamos a tener modelos iguales. Bueno, ya tenemos modelos. La metodología, simular los circuitos obtenidos usando un programa de situación tipo PESPAI. Igual que hemos hecho antes. El método es rápido. Porque desaparece la necesidad de simular intervalo a intervalo. Y describe lo que pasa en pequeñas y grandes señas. Hemos perdido la resolución, pero se ha ganado en rapidez. Este sería el modelo del convertidor reductor elevador PWM. Que lo tenemos aquí presentado en la transparencia. Bueno. Esto es un poco resumen de lo que estamos diciendo. Para que no nos perdamos. Un poco resumen. Gracias. Gracias.